Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger, que lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara, de la pampara, yes, oh, jajaja Como estan chicos, bienvenidos como estan, bienvenidos, bienvenidos, no habia subido videos porque ya saben que a mi me da el polen y en esto ya aparecio el polen muy cabron, venia haciendo un chao, tuve como dos dias con los chao, simplemente ahora me pican, pero estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui como siempre para traerle contenido El video de hoy que le traigo chicos es de la pesca, es un video actualizado de la pesca hoy en dia, los pasos que hay que seguir, si no sabes pescar, como pescar, como usar el set de pesca, cuales son las bonificaciones, como subir la pesca rapido, para que sirve la pesca y todo eso en general Asi que no te muevas de ahi y queda atento asiento, ya volvemos, yeeey, ya volvemos Bueno chicos, como estan, como estan, bueno, lo primero y importante chicos es esto de aqui, le damos aqui, oh, algo muy importante, no va a querer que se quiera unir al cartel de cali, simplemente tiene que ir a clasificaciones, clasificaciones de temporada, poner el cartel de cali Le dan enter y ahi le aparece el cartel de cali, le dan al logo, le dan a la i y le va a salir a aplicar y aplica chicos y son bienvenidos al cartel de cali, ok Otra cosa muy importante es esto, no olviden, primero que nada el set, donde se compra el set, ok, su aquel donde lo compro, lo compras en el mercado Todo aqui se compra en el mercado, ok, todo aqui se compra en el mercado, venimos aqui y compramos el set, pones Pescador Y compras el set que puedes comprar, si es el 4 lo compras La caña de pescar, ahi tiene un, eh, caña Vaya me, eh, vara de pesca, es de que caña, vamos ya, vara Eh Vara de pesca tier 3, de que tier 1, yo estoy loco La primera es vara de pesca tier 3, una vez completes comienzas a pescar Como subes rápido, de tier fácil, una vez comienzas a pescar en el tier 3, con la vara tier 3 Te comes el pescado que vayas pescando, ok Te lo colocas aqui, le das a click derecho y se te pone ahi, vamos a ponerlo ahi, va, una prueba Te das al numero 2, asi te dice la tecla numero 2 Y te lo comes, vamos a ponerme aqui, miren, uff, te lo vas comiendo y vas subiendo la experiencia Te vas comiendo y vas subiendo la experiencia Máximo te caben 10 aqui Pero si estos pescados fueran lo mismo y tienes 10 y 10 Cuando ya esta llegando al 2, le das click derecho de nuevo y se suman al otro Yo te lo voy a enseñar un poquito mas adelante Ok Swagger, donde me recomiendas pescar, donde me sale mejor, donde puedo ir a pescar Tienes dos opciones, a donde ir a pescar Yo prefiero Linkwood, porque hay menos bichos, ok Tenemos, damos un segundo, le damos al mapa Aqui, estamos en zonas negras, un rato, vamos a salir del hideout Para hacer el video Ok, este es el mapa normal, aquí En las zonas amarillas, rojas y ese tipo de cosas Bueno, algo muy importante que tienes que saber Que las zonas para pescar son donde hay mucha agua Y aqui, es buenisima, en Deathford Es la mejor opción para pescar Pero hay un solo problema Hay demasiados bichos en el pantano Demasiados, demasiados Entonces, la otra opción que tienes es Linkwood Me vas a decir suaje, pero casi no hay agua en Linkwood Si, hay mucha agua en Linkwood Así que no se ve en el mapa Hay mucha zona de agua, ok Te voy a enseñar donde yo pesco Y porque, porque todo el alrededor es de agua Y es muy bueno para pescar Bueno, ya te dije como tienes que usarlo Una vez te vas comiendo los mismos peces que pescas Vas subiendo la barra aqui Si tienes Premium Entonces cuando la barra te salga aqui El anuncito del logo de la pesca Que lo subiste Usas los puntos de aprendizaje Que te dan aqui Y lo vas usando Asi lo he ido subiendo yo Ok Y empece ayer Y ya voy Tier 5 Casi Tier 6 En Tier Cuando estas 1 de 100 Tienes el Tier 4 Desbloqueado Cuando estas en el 20 No, en el 10 Desbloqueas el Tier 5 Y en el 30 Desbloqueas el Tier 6 El 7 Luego al 60 Y al 100 El 8 Perdón Algo muy importante Recuerdate que con el Tier 4 Puedes pescar Peces 4 y 5 Con el Tier 5 Puedes pescar 5 y 6 El 7 7 y 8 Y el 8 8 Y todo lo demás ¿Verdad? Ok Recuerdate que mientras más alto sea el set que tienes Y la caña de pescar Más rápido vas a pescar Muy importante recordar eso chicos Ok Buenísimo Una vez se suba al 100 Vamos a tener la bonificación de subir la pesca al 100 Vamos en proceso Este ya 5 Ya va 5 de 100 Que es muy bueno también Vamos allá Vamos Vámonos a irnos Una vez compras el set El set que tiene que pesca Se dice gorro pescador Traje pescador Bota pescador Para de pescar Y mochila de pescador Ok Eso del experto no importa por eso Porque ese es el nombre que mientras va subiendo de Tier va cambiando Ok Pero si siempre lleva el primer nombre que es mochila de pescador Una bolsita, un buey Y nos fuimos con Dios Tenemos la varita Ah, los cebos Los cebos Deje los cebos Muy importante los cebos No usen lombrices normales Las lombrices normales Y las lombrices especiales Que viene con el anzuelo Puestan lo mismo Que son esta de acá Esta lombriz de acá No necesito 10 Con 10 es suficiente ¿Por qué con 10 es suficiente? Vamos a dividirlas Para yo explicarles un poquito Cómo funciona esta parte de aquí A lo que están empezando por primera vez es la pesca Ok Miren chicos Cada de esto Cada uno de esto Uno de esto Trae 10 adentro O sea, con uno Puedes tirar 10 veces 10 veces puedes pescar Una vez que pique Y tú lo cojas el pescado Mientras estás luchando Si lo pierdes el pescado Pierdes uno de carnada Ok Tienes uno de carnada Y si lo pescas También pierdes uno de carnada Ok Vamos a hablar Clarito a eso ¿Por qué usar este? Yo le pongo los 10 ahí Y ya yo tengo 100 100 intentos para pescar Que eso dura bastante Ok Se sube rápido La pesca es lo más rápido Que se puede subir Chicos Esto es lo más rápido Que se puede subir Vamos a poner la musiquita de fondo Yo creo que hay mucha gente Ahí La pesca es lo más fácil Que se puede subir Ok Vamos a ver Lombriz Lombriz La lombriz Están a 280 Cada lombriz Pero que pasa La lombriz no tiene buff Que es para Que el pescado Salga más rápido Para que pique más rápido No tiene Ahora Si usas este Que es cebo especial Para peces Cuesta 349 Pero vale la pena Vale mucho la pena Porque vas a pecar Así de rápido Te voy a hacer dos ejemplos ¿Por qué? Porque mira esto Añade Añade 10 cargas de cebos A la pez simple Aumenta la velocidad De mordida Del pescado Un 50% O sea que es buenísimo Ok Una carga Que el combustible Cada vez que hagas Que muerde el cebo Durante toda la carga Sean consumidas O hasta Pasar 10 minutos Si pasas 10 minutos Se consume Si lo tiras ahí Y espera 10 minutos Que nunca vas a esperar 10 minutos Entonces te voy a hacer Una demostración Con la lombriz Con la lombriz Uno Vamos a comprar una lombriz Vamos a comprar una lombriz Y nos vamos Recuérdate Que es en Linhurt Y en que parte de Linhurt Swagged Bueno Te vas a salir En WN Ok Vamos a salir Por WN En Linhurt Para llegar a un mapa tier 5 Si no me equivoco Es un mapa tier 5 Y ahí vamos a pescar Como putas locas Vamos ahí Como putos esclavos negros Ahí Ey Sin racismo Perdón Bueno Vamos a pescar ahí Como los trabajadores De la isla Así mi mito Con tele del librito Y lo manda a pescar Si Miren aquí Ven todo esto Que está aquí Esto es agua Al alrededor Siempre hay gente Pescando Por todas estas partes Ok Siempre hay gente Pescando Algo muy importante Que tienes que saber es Que puedes pescar En cualquier parte Donde haya agua En cualquier parte Mirenlo ahí De una vez enganchó Lo presionas Lo sueltas No lo sueltes tanto Para que no se vaya tan lejos Si vives ahí Lo sueltas ahí Siempre lo mantienes ahí Al principio Si te sales Vas a fallar Ahí hay que llegar El pescado hasta arriba Ese dibujito de abajo Hay que subir Subir Y subió 300 Mirenlo ahí 300 de fama Por la pesca Esa es la bonificación De usar el set Porque miren el set El set tiene la caña Mirenlo aquí Botas 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 De carga Es el set que tienen que usar De pesca El 5 El 4 Lo van subiendo Y van usándolo Ok Vieron como pesca En cualquier lado Lo tiro aquí Pesco Con anzuelo estoy usando Ok El de anzuelo El que tiene anzuelo La lombriz con anzuelo Ese es el mejor Es el recomendado A veces dura un ching A veces no A veces pica rapidito Pero es muy bueno Ica más rápido Ah es que no estoy oyéndolo Y que oí el sonido Eso es lo que pasa Creo que Creo que no lo oí Déjame ver El que pasó Y no lo oí Te doy cuenta Estaba hablando ahí En ese momento Suena el sonido Bling Se mueve A ver Míralo ahí Se movió Ahí sonó Lo mantengo ahí Siempre más arriba de la mitad Mientras más arriba de la mitad Ahí está bien Sube más rápido Ahí Voy a hacer pesca faccionada Y también ganas puntos de facción También haciendo esto Ok Ahora vamos a buscar Donde marca Que hay unos peces flotando Esto quiere decir Que tienes una probabilidad De agarrar algo Mucho mejor A veces sí A veces no Todo depende Ahí La fuerza está medido ya Vero Mira me pico Ahí casi se me va Ahí Si encuentras Que se ve el pez Flotando encima Lo coges A veces no Mira me sale un tío Tres Pero salen buenos peces La mayoría de veces Tienen ahí Otro pez flotando Muy fuerte Ahí Justo donde va Ahora vamos a probar Pescando Con la lombriz normal Vamos a ver Con la lombriz normal Vaca Pris ¿Por qué no la puedo poner? Lombriz ¿Por qué no la puedo poner para pescar? Estoy chivo Es raro Miren todo lo que duda Sin anzuelo Y sin carna Y si tiene lombriz Casi dura lo mismo Por eso es mejor comprarla así Y ya se le saca el beneficio Mi puta madre Miren la diferencia ¿Vieron? Él lo tiene en cualquier lado Ya pico Ah no Es que hay uno al lado Ah Hay uno al lado Y no oí el sonido Oí el sonido de él Uy Ahí No te vale Ya yo iba a decir algo Te iba a mencionar la pampara de la pampara Vamos a ver A ver A ver A ver Dale pescadito Ok Buenísima Ya tenemos aquí Uff Nos ponemos el pescado Y nos lo vamos consumiendo De una vez Este pescado que da El Tier 5 Tu regeneración de salud Aumenta en 150% Por 30 segundos O sea Es bueno usarlo Para cuando estás haciendo solitaria En zonas negras O en zonas amarillas Como tú quieras Para solitaria es muy buena Y más si llevas el hacha O si llevas una mili Un DPS mili Te lo comes Y uff Flipas Te regenera el maná De la vida A cada instante Cada vez Miren Ahí voy subiendo la experiencia Del pez Este también da lo mismo No La anguila rojiza Mejora tu reducción de tiempo de espera En un 7.6 O sea Todos los pecados sirven chicos Miren 150 Mirenlo ahí Ande subió Uff Entonces si usted tiene punto de aprendizaje Si tiene premium Le da a aprender Y lo sube Fuf Hasta allá Ya va en 23 Tengo que llevarlo al 30 Para poder pescar mejor En zonas negras Y bueno chicos Así funciona esto También lo puedes vender Los pescados tier 7 En zonas negras Se le sacan mucho dinero Se le saca mucho dinero Se pueden vender Se saca mucho 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 Mucha gente no le gusta pescar Y le gusta el trabajo fácil Y eso nos hace una economía A nosotros Muy buena De verdad que si Bueno chicos Eso es todo Si no me equivoco Creo que no se me olvida Nada Ningún detallito No olvides suscribirte Dale like Y comentar Como siempre Deja tu comentario Déjame ver A ver A ver Que más se me olvida Que más se me olvida Estas anguilas Digo estas algas Las algas no Las algas creo que se usan Para hacer pociones O veneno No me sé exactamente Porque no soy de pociones Y veneno Ok Vamos aquí Me como de nuestros peces Los pecesitos Y sigo subiendo Otra forma Muy importante Otra forma de subir Si tienes dinero Tienes bastante dinero Puedes gastar un millón Y vas a subir a tier 5 Rápido Si gastas un millón En peces tier 4 O compras peces tier 6 Y te los comes todos Vas a subir Así de rápido Ok Y también funciona ese método El método funciona mucho Mucha gente lo hace Mucha gente lo hace De verdad que sí Así que no olvides Suscribirte Dale like Y compartir Comentar en el video Dime si te gustó El video de hoy Creo que no se me escapó nada Ya hablé de los anzuelos Ya hablé del set Ya hablé del mercado Cómo comprarlo Que más Que más Que más La mejor es ciudades Para hacerlo Y creo que no se me olvida nada Chicos Pueden venderlo Triturado Y cosas así A mi no me gusta triturarlo Yo me los como Los pecesitos A mi lo que me interesa Esa es subir Subir y subir Eso de los peces Y listo Bueno Chau chau